Puedes pausa, tiempo afuera, quieres aire, necesitas respirar Se te hizo humo el corazón y no sabes a dónde irá Tus palabras aparecen en desorden, tratas de explicar Que amarme era tu intención y tus planes salieron mal Guarda tus pretextos, solo detrás Sin más vueltas, dime adiós Voy a volverte invisible, no es imposible Desconectar tu amor, voy a arrancarme tu nombre Me voy a borrarte de mi voz Voy a dejar tu recuerdo fuera de poco Luego te olvidaré No te preocupes, sobreviviré No te preocupes, sobreviviré No te preocupes, sobreviviré